El gobernador Mauricio Vila-Dosal cumple con su promesa de campaña. Yucatán ya cuenta con consultorios Médico 24-7 en todas las cabeceras municipales, con atención médica y medicamentos gratuitos para atender a quienes más lo necesitan en días, noches y fines de semana que se encuentra cerrado el Centro de Salud de las Comunidades. En Numan, el gobernador inauguró la tercera etapa de este programa, que también beneficiará a las familias de las comunidades cercanas con mejores servicios de salud. En el gobierno del estado, estamos trabajando para acercar servicios médicos de calidad para el bien de todas las familias de Yucatán. Primer informe de resultados.